Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. ¿Han podido entrar al aula virtual? Está andando re mal autogestión, profe. Esta caída autogestión, desde hace un rato. Hemos estado intentando, bueno veo que hay gente que dice que no le aparece el curso en el UV. Porque bueno, ahí teníamos la información de la materia, había un videito que hubiera estado bueno que lo pudieran ver para hoy. Así que bueno, vamos, o sea conectaron con el Zoom de hoy por el Telegram o por el mensaje de autogestión que dejamos recién. Si alguno quiere abrir el micrófono. Yo entré por el micrófono. Ajá, bien. Por Telegram, están escribiendo acá en el chat. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bienvenidos a todos. Ahí nos vamos a presentar y vamos a presentar la materia. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Jorgelina Cusa. Yo les voy a dar el práctico. Les voy a dar los ejercicios prácticos y los prácticos de laboratorio junto con Celeste Bertaina. Vamos a estar resolviendo los ejercicios de la guía. Ahora vamos a ver un poco la modalidad de la materia. Cómo vamos a ir subiendo las guías. Cómo nos vamos a ir comunicando. Justamente el grupo de Telegram es para estos casos. Para avisarles rápido si no funciona el aula virtual o algo. Que tengan el link de acceso. Tengan en cuenta que se tienen, tienen que ingresar con el MEI institucional, ¿sí? Con la extensión FRC. Si alguien lo tiene bloqueado, que me lleve un MEI. Por favor, traten con cómputos o con el Departamento de Química de solucionar. Bueno, no sé si se ve ahí la presentación de la materia. ¿Están viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Voy a apagar un poquito para tener mejor conectividad. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase de hoy. Les damos la bienvenida nuevamente a todos los que han podido unirse a la clase de hoy. Bueno, lo que vamos a ver en esta primera parte, nos vamos a presentar. Ya se presentó Jorge Elina, después vamos a hacer una presentación de la cátedra. Y vamos a ver la unidad número uno y la unidad número dos. Bueno, van a ver en la universidad virtual, en la UB, que tenemos generado un foro de presentación. Porque, bueno, por la cantidad de inscritos que tenemos ahora, no se hace posible todavía las actividades presenciales. Entonces, como continuamos en la virtualidad, en el teórico, en las clases teóricas, los prácticos de laboratorio van a ser presenciales, los invitamos a todos que se presenten en el foro de presentación que van a encontrar en el aula virtual. No sé, Jorge, si querés agregar algo más a tu presentación, si no, continuaría celeste. Bueno, ahí están los datos de contacto, está mi mail, el grupo de Telegram es cerrado, es solamente para informar estos casos, para hacer el link, o decir si estamos demorados, no va a estar abierto el grupo. Pero sí tienen el mail, el mío personal y el de la cátedra. Y vamos a ir evacuando dudas. Y está también la instancia esta de la presentación, para que podamos ver quiénes han hecho el laboratorio, y todo lo que es inherente al práctico. Bueno, Jorge, Celeste, ¿te querés presentar? Bueno, yo soy Celeste Bertaina, soy ingeniera química, recibida acá también de la UTN, y estoy como docente auxiliar, junto con Jorge, hacemos todo lo que es la parte práctica, y bueno, este año vamos a estar juntos. Y bueno, están también todos los mails y los enlaces de contacto en el aula virtual. Bueno, me voy a presentar yo, yo soy la profesora titular de la cátedra, soy ingeniera química, egresada de la UTN, después que egresé hice mi doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas, así que soy doctora en Ciencias Químicas, en la actuación profesional, trabajo en el Centro de Investigación y Tecnología Química, que es el CITQ, que está encima de los laboratorios de química, en este momento me estoy desempeñando como vice directora y como investigadora en esa dependencia, estoy casada, tengo dos hijos, y como van a ver en el foro de presentación, tengo además tres mascotas, y me gusta mucho el cuidado de las plantas, es mi hobby, así que tengo colecciones de cactus y suculentas, que bueno, se me ve el estrés un poco con eso. Voy a apagar la cámara, los invitamos a que se presenten después de ustedes en el aula virtual. Bueno, con respecto a la presentación de la cátedra, química analítica en este momento tiene siete unidades, una unidad número uno, que es de introducción, que lo vamos a ver hoy, y la unidad número dos, que hace referencia a los errores y la evaluación de datos analíticos, la unidad número tres habla de los métodos gravimétricos, y la unidad cuatro, cinco, seis y siete refiere a distintas titulaciones o técnicas volumétricas. En esta presentación tenemos el cronograma de actividades, no sé si lo querés explicar un poquito, Jorge. Sí, bien, ahí se puede ver que nosotros tenemos clases los lunes de 16.30 a 20.40, y los jueves de 16.30 a 18.45. Este es un cronograma tentativo, solemos siempre ajustarnos a lo que está estipulado acá, pero puede haber algunas modificaciones que las informaríamos. fíjense que el día lunes está dividido en una primera parte de 16.30 a 17.55, en donde sería la parte teórica, sería la clase teórica. Puede correrse un poquito más, un poquito menos, según los temas, pero en principio, luego de un recreo de 18.00 a 20.40, estaríamos con el práctico. Y el jueves están programados los parciales, clases teóricas y los recuperatorios. Tanto el laboratorio como las instancias de parcial y de recuperatorio, que vamos a ver las condiciones para probar, pero son presenciales en la facultad, por supuesto, en los horarios que están. Serían los laboratorios y los parciales y recuperatorios. Ustedes van a ver en el aula virtual que están bien detallados estas partes, estas fechas presenciales. Vamos a seguir por el aula virtual, mientras nos resuelvan el tema de aula por el curso numeroso que son. Bueno, gracias, Jorge. ¿Alguna duda sobre esto hasta ahora, de lo que hemos hablado del desarrollo? Ahora vamos a ver las condiciones de aprobación y promoción. Bueno, acá están las condiciones de aprobación de la cursada. Este chico está puesto en el aula virtual, así que cuando ustedes puedan ingresar, ahí Jorgelina le va a dar el link del aula virtual, que es v22, me parece, ¿no? v22.frc.utn.edu.portuar. Lo pego en el chat, si les parece. Sí, pegan en el chat por las dudas, en una vez el problema sea por dónde están intentando ingresar. Bueno, para aprobar la cursada se necesita haber asistido al 75% de las clases. En el caso de los prácticos de laboratorio, para considerarse presente es necesario aprobar una evaluación que será tomada antes de iniciar el laboratorio. Esto que hacemos de tomar ese parcialito antes de iniciar el práctico de laboratorio es con la idea de que ustedes lean previamente el laboratorio y puedan sacar mejor provecho de la experiencia práctica. También se necesita aprobar los informes de laboratorio. Los informes de laboratorio se realizan en grupos, que eso lo va a administrar Jorgelina y Celeste. Esos informes de laboratorio se presentan a los siete días después de haber realizado el práctico. Esto, bueno, digamos, es la generalidad. Si ustedes por ahí tienen un parcial o alguna fecha de entrega y tienen algún problema, lo conversan con Jorgelina o con nosotras y vemos ahí si necesitan más tiempo de flexibilizar esta fecha. Pero en principio son siete días. Para regularizar se necesita haber aprobado los parciales o sus recuperatorios con una nota mayor o igual que cinco. El cinco corresponde al 50% del examen práctico. Vamos a tomar tres parciales, como mencionó Jorgelina, con sus respectivos recuperatorios. Para regularizar de los tres parciales se podrán recuperar solo dos de los tres. Y por cada parcial se va a tomar un único recuperatorio. Es decir, no se va a poder recuperar dos veces el mismo parcial. Es decir, para poder continuar cursando la materia, por ejemplo, el primer parcial tiene que estar aprobado, ya sea en la primera instancia o su recuperatorio. Para promocionar el práctico, ¿alguna duda está aquí? No, profe. Bueno, Bárbaro, usemos si quieren el chat para contestar. Para la promoción del práctico necesitamos la asistencia, igual que para la condición de regular, es decir, el 75% de asistencia. Y en el caso de los parciales, es haber obtenido una calificación en el parcial o el recuperatorio mayor o igual que 7. El 7 corresponde al 66% y es 66% o más. Es decir, si tenés 65 o 64, no se considera. O sea, es del 66% hacia arriba. Se tomarán tres parciales con sus respectivos recuperatorios. De esos parciales para promocionar, solo se puede recuperar uno de los tres. La semana 11 del cuatrimestre vamos a dar a los que estén en condiciones de promocionar un trabajo de aplicación prácticas que van a tener que resolver ustedes en grupo y tienen que aprobar esa presentación. La promoción dura, digamos, un ciclo lectivo. O sea, hasta el inicio, en el caso de ustedes, sería el inicio del 2024. O si tienen dos aplazos en los exámenes finales. En el caso de la aprobación directa, es lo mismo que la promoción, nada más que el examen teórico se rinde en el primer turno del ciclo lectivo 2022. Si no se aprueba en el primer examen, que son los turnos de julio, si no aprueban ahí, quedan como promocionados con una chance de dos instancias para aprobar el examen de la parte teórica. ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? No, profe. Bueno, continuamos. Nosotros habíamos preparado una encuesta en el aula virtual. Perdón, Sandra, que te corte. Pero ahí me están escribiendo por chat, cuando yo pasé el link del aula virtual, a varios que me comentan por chat, dice que les sale un mensaje. Este curso no es accesible de momento a los estudiantes. Por eso no han podido ingresar. Profe, disculpe que me moleste. Mi mamá también es docente en la facu y también tiene los cursos de la plataforma Moodle. Los cursos que a ella se le asignaron le parecían como ocultos. Cuando ustedes cliquen en el curso, en la parte inferior izquierda, hay un cosito que dice ajuste y ahí sale para poner oculto a los alumnos o poner visible a los alumnos. Ahí lo puse. Ahí está. Gracias. Fíjense si pueden entrar. Ahora sí. Ah, bueno, mirá, faltaba ese dato. Bueno, gracias chicos. Gracias por colaborar. Ahí tenemos la encuesta. Si están entrando al aula virtual. ¿Sele les explica qué es lo de la encuesta? Profe, está bastante lenta la página del FACU. Aviso porque quizás no todos podamos entrar ahora. Sí, 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 eso lo notamos también. Muy bien. ¿Alguna ya pudo entrar o...? Bueno, lo dejemos al contestar la encuesta que tiene como una actividad para... Lo pueden... Si querés explicar, Sele, lo que tienen que contestar y que lo contesten cada uno cuando... En una manera asincrónica, digamos. Bueno, cuando entran al aula, van a encontrar la presentación, las vías de contacto y ahí dice encuesta. Es la encuesta de inicio de clases. Les hacen preguntas. Si viven acá en Córdoba, si es la primera vez que cursan la materia. Si ya cursa... Si los que ya cursaron, si aprobaron los laboratorios, en qué año lo hicieron. Es información que nos hace falta a nosotras. Muy bien. Bueno, esto sería... Vamos a dar inicio a la unidad número uno. En el aula virtual van a encontrar un videito donde en pocos minutos explica qué es la química analítica y cuál es la función que tiene. Yo lo voy a pasar un poquito rápido esto porque, si bien ustedes no han podido ingresar al aula virtual, se supone que después van a poder hacerlo. Bueno, la química analítica es una disciplina científica que desarrolla y aplica métodos instrumentales para resolver, o sea, tiene un fin, que es determinar la composición o la naturaleza de la materia. Entonces, el objetivo de la química analítica es determinar la composición y la naturaleza de la materia, como dice acá en esta transparencia, con un fin. El problema puede ser de índole científico, médico, o puede ser de índole social. No les voy a dar ejemplos porque los van a encontrar en el videito que tienen pegado en la página, en el aula virtual. Dentro de los objetivos de la química analítica puede ser determinar la composición de la materia en forma cualitativa o cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativa, nos interesa saber qué es lo que tiene la materia, sin importar la cantidad. Mientras que en el análisis cuantitativo, lo que buscamos es determinar la cantidad de la especie que nos interesa, que le vamos a denominar análisis. Bueno, vamos a pasar estas transparencias, esto ya lo dijimos. Los métodos analíticos se basan en las propiedades que tiene la materia, las propiedades que se pueden observar por algún método, para determinar su presencia y proporción. Dentro de los distintos métodos, tenemos los métodos químicos y los métodos instrumentales. Los métodos químicos se basan en medir la presencia del analito a través de la determinación, por ejemplo, de la masa, o determinar, por ejemplo, el volumen de una solución de concentración conocida que reacciona químicamente con la especie que queremos determinar. Las distintas volumetrias dan origen a las titulaciones que gran parte del programa que vamos a desarrollar a lo largo del año, vamos a estudiar desde titulaciones de neutralización hasta titulaciones de óxido reducción. Los métodos instrumentales se basan en medir una propiedad del analito, ya sea, por ejemplo, los métodos espectroscópicos, lo que se mide es la interacción de la materia con la radiación, las técnicas de separación, por ejemplo, la cromatografía, lo que hace es, a través de un instrumento que tiene una columna cromatográfica, la interacción del analito con las especies que forman parte de la columna cromatográfica, o sea, va a ser retenida en distinta proporción de tal forma que al final, a la salida de la columna cromatográfica, logramos separar los distintos componentes de una mezcla y podemos determinar su presencia y composición. Y los métodos electroquímicos, medimos una propiedad, puede ser eléctrica, puede ser una corriente, puede ser un potencial, y da origen a las potenciométricas. Bueno, estos son términos que utilizamos en química analítica, que es una técnica, es el principio físico o químico que puede emplearse para analizar una muestra, es el medio útil para obtener información de la composición de la materia. El método es la adaptación de la técnica, el procedimiento es las instrucciones que nosotros seguimos, que están por escrito, que nos indican la forma de analizar la muestra. Y los protocolos serían esas instrucciones escritas, pero que están validadas por un organismo internacional. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, si nuestro problema es determinar, queremos determinar calcio, la técnica que podemos utilizar para determinar el calcio en un componente es la espectroscopia de absorción atómica. El método sería cómo adaptamos esa técnica, va a ser distinto si nosotros analizamos una muestra líquida, por ejemplo, si queremos determinar calcio en una muestra de leche, o queremos determinar la concentración de calcio en el suelo, o para una cuestión médica de salud, saber cuál es la concentración de calcio en la sangre. O sea, el método es la adaptación de esta técnica para este distinto tipo de muestra. Los protocolos, dijimos que son las instrucciones escritas, por ejemplo, que las encontramos en los procedimientos ASTM, que son escritas por la Sociedad Americana de Testeo de Materiales, o por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, algunos otros términos que necesitamos es la matriz. La matriz son todos los componentes que tenemos en una muestra, menos el análito. La medida es la determinación experimental de las propiedades químicas o físicas del análito. La determinación abarca el conjunto de operaciones analíticas, incluida la toma y la preparación de la muestra, los cambios físicos y químicos, además de la medida. El objetivo de la determinación es la muestra. Y el análisis es el proceso que proporciona información físico-química acerca de los componentes de una mezcla, de una muestra. Además de la determinación, incluye la selección de los datos, la elección de la técnica y el método, la interpretación de los resultados. En el análisis lo que nos interesa es resolver el problema. Bueno, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, la muestra es la parte representativa de la materia que nosotros vamos a analizar. La alícuota es la fracción o la porción de esa muestra. El análito, por ejemplo, es la especie química que vamos a analizar. La matriz es la especie química que acompaña del análito en la muestra. La técnica es el medio empleado para obtener información sobre el análito. Y el método analítico es la secuencia de operaciones y técnicas aplicadas en el análisis de una muestra. Por ejemplo, acá tenemos la determinación de calcio en leche, que era uno de los ejemplos que les había mostrado anteriormente. La muestra sería la leche. El análito es el calcio. La matriz es las especies que están en la muestra. Además del análito, por ejemplo, en la leche tenemos grasa, lactosa, proteína, etc. La técnica analítica es la absorción atómica. Y el método analítico implica desde la toma de la muestra hasta la obtención del resultado final. ¿Alguna preguntita hasta acá? Bueno, vamos a ir entonces a lo que es el proceso analítico. El proceso analítico es el procedimiento que nosotros utilizamos en el laboratorio para resolver un problema analítico. Hacemos uso de lo que se llama el método científico. Entonces, lo primero que hacemos en un proceso analítico es definir el problema, o sea, qué es lo que quiero determinar. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo recién, si yo quiero saber cuál es la concentración de calcio en una muestra, en una muestra de leche, el problema sería la determinación de calcio en leche. Entonces, lo que sigue una vez que está definido el problema es estudiar ese problema para saber cuáles son los distintos métodos que dispongo para resolver ese problema. Entonces, en función de la cantidad de muestra que yo tenga, de la exactitud que quiera en el resultado, en función de la rapidez del informe del resultado, es que yo voy a seleccionar el método para resolver el problema. Una vez que elegí el método, tengo que realizar lo que se llama la toma de la muestra, que en el proceso analítico es la parte más importante de todo el proceso, debido a que si la muestra no es representativa de la población, el resultado que yo voy a obtener va a ser un resultado que va a tener un error, es decir, va a tener un sesgo. Entonces, la parte más importante del proceso analítico es tomar una muestra que sea representativa. Si la muestra está mal tomada, por más que sea muy prólijo, en la aplicación del método que elija, el resultado va a tener errores. A continuación, una vez que ya tengo la muestra que es representativa, lo que tengo que hacer es preparar la muestra. La preparación de la muestra quiere decir que la tengo que llevar a un medio en el cual se pueda determinar, o sea, se pueda hacer el análisis. Por ejemplo, si tuviéramos una muestra que es sólida, generalmente lo que hacemos es tratamiento de digregación para que esa, por ejemplo, una aleación la podamos disolver, llevar la solución y determinar la composición, por ejemplo, de la aleación. También en la preparación de la muestra tenemos que ver cuáles son las especies que están presentes en el medio y que puedan llegar a generar una interferencia. Cuando hablamos de interferencia, son sustancias que pueden interaccionar o con el analito o bien pueden generar una señal instrumental cuando estamos haciendo una determinación, es decir, son especies que interfieren en la determinación y van a hacer que el resultado sea erróneo. Entonces, la preparación de la muestra tengo que tener presente si en el medio hay algunas interferencias que las tenga que eliminar. Una vez que prepare la muestra, también haré diluciones para, digamos, por ejemplo, si es un método instrumental, para que la concentración de la especie que estoy midiendo entre en el rango de respuesta del instrumento que utilizo para médicos. Bueno, una vez que prepare la muestra, aplico el método analítico y obtengo resultados experimentales. Esos resultados experimentales los voy a trabajar matemáticamente para determinar la composición de la muestra y tengo que tener en cuenta que siempre que hago una determinación, siempre que hago una determinación, tengo que acompañar el resultado de la incertidumbre de la determinación que estoy realizando. Entonces, necesito evaluar los resultados que obtuve experimentalmente, tener un juicio crítico, hacer el análisis de errores, que es la unidad que sigue, y procesar los datos y dejar todo documentado. Siempre nosotros llevamos un cuaderno de laboratorio donde se deja todo registrado desde la preparación de la muestra hasta los resultados experimentales. Tenemos que tener en cuenta que en todo método analítico por ahí generamos soluciones que pueden ser contaminantes, entonces tengo que analizar la disposición de los residuos, es decir, si los puedo reutilizar, parte de las soluciones las voy a guardar, y si no, voy a tratar de neutralizarlas para, o sea, por ejemplo, para tirar en los desagües, siempre las muestras tienen que estar neutralizadas, y si son sustancias que contaminan, tendré que contratar un servicio de que me lleven para que me recolecten las sustancias que no puedo neutralizar para su disposición final. El resultado analítico va a ser lo que yo voy a informar, ese resultado va a tener que, no solamente el valor de la composición del análito, sino también tengo que informar cuál es el grado de incertidumbre en la medición. Bueno, acá tienen una transparencia en cuanto a la disposición de los residuos, como les decía, en algunos casos los podemos guardar para, si no los puedo neutralizar, los tengo que guardar para llevar a un relleno sanitario, tratar químicamente a fin de hacerlos menos peligrosos, y poder verlos en el desagüe o guardarlos para su eliminación en un relleno sanitario. Esta parte de los análisis químicos siempre lo tenemos que tener presente. Bueno, y siempre los resultados van asociados con una garantía de calidad y control de calidad. Es decir, que siempre que nosotros hacemos un análisis, tenemos que tener en cuenta que en esa medición siempre hay errores que afectan al resultado que nosotros estamos informando y tenemos que informar alguna medida de la incertidumbre asociada con el cálculo de los resultados. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos... Espérenme un poquito que tengo ahí una actividad que no abrí. Espérenme un poquitito. Bueno, ahora vamos a hacer un... ¿No hay preguntas hasta ahora? No, profe. Bien, vamos a hacer... Los invito a que vayan a... Levanten el código... El código QR O entren en mente con ese número. Profe, a mí me robaron el celo, así que no lo voy a poder hacer. Ah, bueno, no hay problema. No hay problema. Bueno, ¿pudieron entrar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí lo veo. No les dije que se tienen que registrar con su nombre y apellido, porque después, para nosotros es como un... Si bien esta actividad no está evaluada, es como un concepto, los resultados del Menti. Así que la próxima entre con su nombre y apellido. Gracias. A ver, me parece que... A ver, vamos de nuevo. Ahí les debería aparecer la primera pregunta. Profe, yo no pude entrar. ¿Puedo volver a poner el código un segundo? El código es 354483. Gracias. Bueno, ahí tienen la primera pregunta. ¿Ya la están viendo? Contesten que se acabe el tiempo. Dice, la química analítica se ocupa fundamentalmente del análisis cuantitativo. El 41% contestó que sí y 40% contestaron que no. La química analítica fundamentalmente se basa en el análisis cuantitativo, porque lo que nos interesa fundamentalmente es saber la cantidad de un analito, o sea, de una especie que está presente en una muestra, que esa muestra puede ser sólida o puede ser líquida. Como es el ejemplo de medir la cantidad de calcio en la sangre o el contenido de calcio en la leche. Vamos a la pregunta que sigue. Bueno, ahí vamos a ver los que van primero. Hasta ahora, Croc, que no sé quién será. Estaría bueno que después diga quién es Croc. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es la segunda pregunta? Se basa en la medición de la cantidad de volumen de un reactivo de concentración conocida que reacciona con el analito. Esto se refiere al análisis instrumental, al análisis gravimétrico o el análisis volumétrico. Muy bien. El análisis gravimétrico se refiere al análisis de medida de la masa. Las gravimetrías miden la masa de un analito. El análisis instrumental se refiere a los análisis que utilizamos un instrumento para medir una propiedad física o química del análito. El análisis volumétrico mide el volumen de una concentración con óxido para determinar a través de ella la concentración del análito. Bueno, Croc sigue primero. Vamos a la tercera pregunta. El doble incorrecto de las etapas de un proceso analítico una vez establecido el método es que se refiere a los análisis de la masa. Bueno, el orden es primero tomo la muestra hago el tratamiento de la muestra es decir, si está en estado sólido trato de disolverla, llevarla a solución hacer la medición hacer los cálculos y por último hacer el informe de los resultados. La primera no puede ser porque dice muestreo, conservación hago el informe al último está desordenado no puedo hacer el informe antes de hacer las medidas y los cálculos. La tercera opción dice tome y tratamiento de la muestra hago las medidas hago el informe y hago los cálculos. O sea, en este caso hago la medida y luego el informe y por último los cálculos. No, el informe es lo último que hago. Bueno, Lucía va en primer lugar segundo lugar Nela Pérez vamos a la cuarta pregunta esta es muy fácil la química analítica cuantitativa busca bueno, se está acabando el tiempo bueno, se está acabando el tiempo ya dijimos ya dijimos que la cuantitativa nos importa la cantidad ¿sí? ponderar cuánto hay por eso es cuantitativo entonces si yo reconozco los grupos o elementos químicos en una muestra esa sería la química cualitativa porque sé puedo identificar las especies sin importarme la cantidad y establecer la naturaleza química de la muestra no porque no me interesa la naturaleza química de la muestra lo que quiero saber es cuánto hay bueno vamos a ver quién ganó el juego del menti bueno lástima que no sabemos quién es Tiger Baby porque es una nota conceptual si alguien puede decir quién es así registramos bueno acá no me sale el nombre el que dice yo profe así que que ponga su nombre y apellido porque aparece con el número de legajo y no sé su nombre bueno lo que vamos a hacer ahora a continuación es les pido por favor que registren la asistencia en el aula virtual ahora lo voy a dejar déjenme que los ponga visibles profe le hago una pregunta en el menti en en qué parte hay que poner el nombre cuando porque yo puse nada más el código de acceso cuando vos entras te pide tu nombre ah perfecto yo puse ahí te pide el nombre ahora sí ahora estoy por habilitar la asistencia ya la habilité Sandra perfecto porque yo había jugado pero no no había puesto mi nombre gracias profe no de nada les va a pedir una clave para registrar la asistencia profe no ando a la UV no a mí por lo menos no me deja entrar el resto puede entrar el código sí profe yo sí bien el código para la asistencia es uno profe con número o con letra con número profe a mí tampoco me anda la UV va directamente no me entra autogestión bueno Paula Cafaratti ¿podés tomar? Entren directamente por la UV porque acá hay autogestión no la UV claro estoy tratando de entrar desde la UV directo pero entra o sea la página inicial pero cuando le pongo acceder no me no me entra que ahí cargando es que anda muy lento o sea depende de muchas cosas pero a mí me tardo como 10 minutos en entrar en la UV los que no pueden entrar en el UV por favor pónganlo ahí en el chat para que registremos la asistencia profe lo ponemos con el mismo código que diría en la UV con el 1 o ponemos presente no te entendí Cintia que dijo que en la UV teníamos que poner 1 para marcar la asistencia acá tenemos que poner presente o como hacemos no, no pone tu nombre y apellido porque por ahí nosotros acá en el Zoom no nos aparece el nombre sino el número de Legajo entonces pongan el nombre por ejemplo ahí Quinteros Matías a mí me aparece con Legajo si no me ponen el nombre no sé quién es bueno muchas gracias profe ¿cómo es el tema? yo recién me acaba de entrar y dice enviar asistencia ¿pongo enviar asistencia nada más? sí queda registrada la asistencia cada uno ¿no tengo que poner nada? ¿agregar nada? no te va a pedir el código y tenés que poner el número uno ¿uno con letra? con número ah con número bueno ahí estamos viendo la unidad número dos ¿la pueden ver? sí profe bien bueno acá tenemos vamos a iniciar esta unidad con un ejercicio dice te solicitan que determines el contenido de hierro en una muestra aplicas un método analítico apropiado y registras los siguientes valores 045 051 052 y 068 acá van a ver que hay tres preguntas vamos a dividir el curso en grupos ya le digo bien cuántos grupos vamos a hacer vamos a dividir los diez primeros grupos van a trabajar en la pregunta ¿qué valores informas como contenido de hierro en la muestra? hay un ejercicio B y un ejercicio C a ver vamos a ¿cuántos grupos tenemos L? a mí no me sale eso Sandra a ver 24 pusiste bueno a ver voy a dejar voy a copiar esto a ver si puedo copiarlo en el chat así queda les queda en el chat la pregunta profe una consulta dice la encuesta se recién ese no sé cuestionario que hicimos recién en la página ¿cómo se haría la metodología? el que primero sale obtiene puntaje ¿cómo es el mecánico? no este mira el que primero sale es una nota conceptual no hay un puntaje después nosotros eso lo tenemos de una nota es una nota conceptual digamos ahí estoy pegando la pregunta en el chat solo el primero yo después tengo registro de cómo salió el el resultado del Menti hay un ganador y están segundo y tercer puesto eso no es una actividad que no es evaluada Rafael es una actividad que hacemos para cerrar el tema para ver si hay dudas para que ustedes también sea como un autocontrol una autoevaluación si han entendido lo que estamos lo que estamos tratando de explicar ¿sí? esa es la idea de de este juego del Menti perfecto muchas gracias profe bueno ahí puse para todos el ejercicio a ver voy a ver si puedo ver acá los grupos no veo yo Celia acá los grupos que recién veíamos no los veo más a mí me salen me salen veinte grupos ah bueno entonces te está apareciendo a vos porque a mí no me sale entonces son ¿cuántos grupos tenemos? diecinueve diecinueve grupos son veinte grupos entonces dividimos son tres preguntas veinte dividido tres nos da siete más o menos los siete primeros grupos trabajan con la pregunta A los siete segundos con el B y los siete terceros con el C así que inicia Celia y yo no sé en qué grupo me quedaré bueno son quince minutos tienen que definir un representante de grupo que que digamos después cuando iniciemos cuando volvamos a la al Zoom general explique cómo les parece que es la mejor manera de resolver este problema no sé alguna duda antes de que iniciemos ¿dónde vemos los grupos profe? los grupos se arman automáticamente así que van a ser movidos ustedes a una sala paralela donde van a estar con su grupo ah buenísimo bueno podés iniciar Celia bueno ahí está ya lo inicie yo acá no veo nada siguen estando los 96 sin asignar o sea fíjate que hay no los ha hizo 19 salas pero no hay nadie unido ahora a vos te sale están sin asignar los chicos a mí me estoy viendo ahora la selección de grupos en curso pero no veo que estén asignados los pulver a crear sí asignar automáticamente crear 19 grupos volver a crear ahí se crearon ahí se crearon hola hay alguien hola bueno entiendo que como somos las a 1 deberíamos responder el a 1 yo supongo que sí entienden qué deberíamos hacer creo que deberíamos hacer tipo como un promedio de todas las muestras sí yo pensé también promedio pero no sé decir así de fácil qué piensa o sea es lo que a mí se me ocurre que podríamos hacer claro no no tengo otra idea quién va a hablar ahora en el cuando estemos todos yo no quiero yo tampoco por favor le tengo mi harta yo me trago mucho perdón bueno chicos aquí estamos en la sala uno hola profe pueden prender las cámaras si quieren a ustedes les tocó el ejercicio A ¿no es cierto? que dice qué valor informa como contenido de diálogo ¿qué les parece que tienen que hacer? habíamos pensado tipo hacer como un promedio de todos los resultados bien en un primer lugar habría que hacer una prueba Q para desestimar uno de los valores que tenemos que se ve que hay una desviación grande y luego sí entre los valores que quedan en el caso de que se descarte o no alguno se puede hacer un promedio de los valores y al mismo tiempo calcular un error en la valoración muy bien Agustín ¿a alguno se le ocurre cómo calcular el error? todo lo que dijo Agustín está muy acercado lo estoy buscando ahora no no lo encuentro ahora en este momento en el aula virtual tienen el teórico de la unidad número 2 bueno fíjense que acá tienen distintos valores 041 052 051 052 y 068 por ahí lo que decía Agustín ese número 068 puede ser un dato sospechoso quiere decir que un dato que puede tener un error determinado que haga que o sea un error grueso que haga que ese valor salga de la media entonces lo que tendrían que hacer es como dice Agustín que está muy bien orientado es aplicar la prueba Q que es un test estadístico que nos permite a través de la estadística saber si ese dato saber si ese dato es anómalo o no entonces está bien lo que dice Agustín saquen la media y cómo piensan que se puede sacar la desviación estándar no les dije lo que tenía el error se estima a través de la desviación estándar estamos sí profesor bueno prendan cámaras así se conocen entre ustedes y trabajan en este grupo reducido yo me voy a otra sala que me están pidiendo ayuda ¿alguna copió los datos del ejercicio? si querés te los voy dictando están acá en el chat ah sí acá en el chat no lo vi dame un segundito pero si querés te los dicto dale no lo vi Gracias. ¿Me vas dictando? Sí, los valores de las muestras son de 0.45, 0.51, 0.52 y 0.68, todo en porcentaje, ¿no? Sí. Bueno. Para hacer la prueba Q con el valor del 0.68 S, sería la Q experimental. No sé si la profe ya subió la hoja de las fórmulas y las tablas. En la unidad 2, en la página 18 o 17, ahí dice cómo sacar el Q. Bueno, está claro, está caliente. Sí, es desvío sobre el rango nomás, que es el desvío es la distancia que hay entre el valor sospechoso y el valor anterior, y el rango es la diferencia que hay entre el primero y el último valor nomás. Gracias. 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 ¿Pero cómo era? ¿Descarto el valor si da por encima de la Q de tabla? Bien. Gracias. 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 La desviación estándar Para calcular el El error Usan la raíz cuadrada De la sumatoria de y igual a 1 hasta n De x sub y menos x Al cuadrado sobre n menos 1 Bien 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 Gracias. 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 No? No? Okay. I love that. Gracias. Gracias. Bueno, estuvimos ingresando a algunos de los grupos, así que vamos a tratar, entre todos, de hacer una apuesta en común de cómo resolver las distintas situaciones problemáticas. Espérame un poquito. A ver, espérame un poco. Gracias. 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 Acá estamos. Vamos a ver cómo resolvieron. Vamos a hacer una apuesta en común de los distintos ejercicios. Vamos a empezar por el número, el A. Dice, o sea, teníamos una determinación de hierro que tenemos como valores de la medición que nosotros hicimos. 0,45, 0,51, 0,52 y 0,68. Sí, corto, puede ser. ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se escucha bien. Bueno, del grupo 1 al 7, teníamos qué valor informa como el contenido de hierro en la muestra. ¿Alguno de los grupos del 1 o del 7 quiere comentar cómo pensaron resolverlo? ¿Alguien que abre el micrófono? Nosotros en el grupo 1 lo que hicimos fue primero hacer una prueba Q para descartar o no un valor sospechoso que era el 0,68, que de hecho lo aceptamos. Luego calculamos la media de los valores y el error lo calculamos con la desviación estándar y el valor que se informa sería 0,54 más menos 0,1. Bueno, a ver, vamos a ver. Profe, nosotros en el grupo 5 hicimos lo mismo. ¿Cómo? En el grupo 5 hicimos lo mismo. ¿Y qué valor les dio como media? Lo mismo, 0,54 y 0,1. Díganme, ahí es importante que me digan, porque ustedes ahí han redondeado, ¿verdad? Sí, profe, en realidad me dio... 0,5 más menos 0,1 en realidad. Claro. El error me da 0,983. 0,098. Bueno, esperen un poquito ahí. Digan, en todo caso escriban en el chat los valores, pero sin redondear, porque es importante ahí saber el valor de la media y la desviación estándar. ¿Alguien del grupo 1 que escriba en el chat 0,54? A ver, ahí voy a dejar que todos puedan ver los resultados que van poniendo para el grupo, para la muestra A. Bueno, el grupo 1 les dio 0,54 más menos 0,098. Bueno, si supongamos que este valor esté bien, ahí miremos lo que está escribiendo el grupo 1. Dice 0,54 más menos 0,098. Ese 0,098 es la desviación estándar, que es una estimación del error. Entonces, es importante aquí la cantidad de cifras significativas. La cantidad de cifras significativas la da el primer dígito que aparece en la desviación estándar. El primer dígito distinto de 0 en la desviación estándar. Fíjense, lo que escribió el grupo 1 puso 0,098. Quiere decir que yo ahí tengo que redondear, tengo que cortar, el 8 lo tengo que despreciar porque no es significativo. Y eso significa que tiene que sumar, o sea, como el número que descarto es mayor que 5, tengo que sumarle una unidad a lo que queda, que es 9. Ese 9, si le sumo 1, se me transforma en 10. Entonces, el resultado correcto, si ese resultado está bien, es 0,54 más menos 0,1 y mantengo el 0. Más menos 0,10. O sea, si ese resultado es correcto, lo tengo que escribir como 0,54 más menos, a ver si puedo escribir más menos acá. Bueno, estoy en la notebook, no veo 0,54, voy a poner ahí. 0,54 más menos 0,10. Es importante esto, fíjense que el 0 lo conservo porque es significativo, porque el 9, o sea, acá del grupo 1, ¿no? Que escribió 0,54 más menos 0,098. El primer dígito después que aparece en la desviación estándar es el 9. Quiere decir que ahí tengo que recortar la cantidad de cifras significativas. Quiere decir que yo tengo dos cifras significativas después de la coma. El número que tengo que eliminar en el grupo 1 es el 8. Como el 8 es un número mayor que 5, tengo que incrementar en una unidad el número que queda, que es 9. Entonces ese 9 se me transforma en 0,10. Por eso la forma correcta de expresar el resultado sería 0,54 más menos 0,10, no 0,1. Porque si escribo 0,1 le estoy quitando una cifra significativa al resultado. Lo mismo para el grupo de Fátima que pusieron 0,54 y todo. O sea, es importante aquí recordar, o sea, tienen que revisar lo que es cifras significativas. ¿Alguna duda sobre la primera parte del ejercicio? ¿Todos entendieron el ítem A? A ver cuál es la duda, la parte que no se entendió ahí, Constanza. Puedes abrir tu micrófono. El filtro de la proporción tenemos… El filtro de la proporción es elinyoiego… ... El filtro de la proporción es el 오�genor. Entonces, para redondear, el ítem A, que nos dan cuatro valores, lo primero que hago es ordenar de menor a mayor, observar si hay un valor que es discordante, en este caso el 0.68 llama la atención, lo que hago es aplicar la prueba Q, o sea, ustedes han cursado estadística, de todas maneras ahora vamos a hacer un repaso, pero ustedes ya conocen de estadística, entonces aplicamos la prueba Q al valor discordante, la prueba Q me indica que el valor de 0.68 lo debo mantener, saco la media y la desviación estándar, la media me da 0.54 con más decimales, porque todos lo recortaron ahí, no han puesto todos los decimales que da la calculadora, y lo que vimos es que para saber cuántas cifras significativas debo dejar en el resultado, me tengo que fijar en la desviación estándar. El grupo número 1 informa como desviación estándar 0.098, la cantidad de cifras significativas me la da el primer dígito distinto de 0 en la desviación estándar, que en este caso es el 9, quiere decir que el número 8 lo tengo que descartar, eso me indica que yo tengo que expresar el resultado con dos decimales. Entonces, como tengo que descartar el 8 de la desviación estándar, tengo que sumar un número, una unidad al valor que queda, que es 9. El 9 se transforma en 10. Entonces el valor, el resultado, lo tendría que escribir como 0.58 más o menos 0.10, porque tengo que tener dos cifras como significativas después de la coma. No sé si ahí queda un poquito más claro. Si no pueden escribir en el chat o abrir el micrófono antes que sigamos avanzando. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿Pueden contestar por el chat? Bueno, si no hay dudas, vamos al ítem B que dice si la muestra analizada corresponde a una muestra estándar de concentración conocida, 0.42, ¿qué puedes decir de tus resultados y qué valor informas? A ver, ¿algún representante del grupo 8 al 14? ¿Alguien que abra el micrófono, por favor? Nosotros, profe, en el grupo 9. Lo que hicimos fue plantear una hipótesis de que la media era del 0.42% y lo que hacíamos era, bueno, calcular T para ver si es que este valor caía en el intervalo de confianza y poder rechazar o aceptar esa hipótesis. Bueno, lo que en realidad lo que tenemos que hacer ahí, a ver si hay otro grupo que hizo alguna forma diferente. Nosotros, profe, en el grupo 11, lo que hicimos fue descartar el valor de 0.68% porque vimos que era muy lejano a los otros tres datos y directamente sacamos el promedio con los tres datos que salían en el 0.45, 0.51 y 0.52%. Bueno, pero esperen ahí. ¿Y qué, digamos, qué criterio tuviste para descartar el 0.68%? ¿Profe? Sí. ¿Es del mismo grupo? Sí. Y nosotros no hicimos la prueba Q, o sea, fue solamente una suposición, pero nada, haciendo la prueba Q se puede ver que el 0.68% hay que mantenerlo. Entonces, como que nuestros criterios están ahí un poquito equivocados. Bueno, está bueno que lo puedan ver eso, porque, digamos, no se puede hacer la estimación a ojo, si a mí me parece que está lejos o cerca. Entonces, primero lo que hay que hacer es la prueba Q. ¿Y cómo hicieron el procedimiento para ver qué calidad tienen sus resultados comparándolo con el 0.42? Yo lo que hice fue calcule la T en base a la desviación estándar y la media que calcule antes, eso me da una T igual a 2.44, busqué en tabla la T crítica, me da 3.18, entrando con 3 grados de libertad y un 95% de confianza, y me da que el T calculado es más chico que el T crítico, entonces acepto mi hipótesis nula de que la media calculada es igual a la media estándar de la muestra, entonces digo que los errores son aleatorios. Para sacar tu media, ¿incluís el 0.68 o no? Sí, sí lo incluí, realicé la prueba Q, me da que lo tengo que tener en cuenta y de ahí calculé la media. La T crítica te dio 3.18. Sí. ¿Y la T calculada? Nosotros también nos dio 2.44, profe, la T calculada. 2.44, sí. Ah, bueno, puede ser que yo acá... Pero donde yo, a nosotros nos dio diferente fue en la tabla, profe, porque nosotros, como la T de estudio acumula de un solo lado, entonces tomamos el alfa 0.05, y el T crítico nos dio 2.353. No, pero ahí, no sé qué T usaron, pero si es la T que está en la transparencia, es para pruebas de dos colas, que sería este caso. O sea que tenés para un 95%, tenés que entrar con el 0.05. O sea que trabajar con el 95% de confianza, acá tenés la... Ustedes ya pueden ver acá, el 95 con un alfa de 0.05. Esta es la columna que tenés que entrar, y tenés que ver la cantidad de grados de libertad, que si se mantenía el valor ese, son 3 grados de libertad, así que el T calculado debería ser 3.18. El T crítico, perdón, el T crítico es 3.18. Y el T calculado, ¿cuánto les dio? 2.44. Sí, 2.44, me pongo. ¿Para el B? Sí. Bueno, entonces, si el T calculado les da 2.44 y el T crítico es 3.15, quiere decir que aceptan, ahí tienen que plantear la hipótesis nula, ¿no? Que es el valor que ustedes leyeron, es igual al valor que previamente se conoce, que es el 0.42. O sea, se hace, se aplica en este caso, los test de hipótesis, comparando el valor medio que se obtiene de todos estos valores, con respecto a un valor que ya conozco de antemano, que es 0.42. Esa es la diferencia con el ejercicio A. En el ejercicio, o en el ítem A, no conocemos cuál es el valor medio. Mientras que en el ejemplo B, tenemos los resultados y tenemos un valor preestablecido. Entonces, tenemos que comparar los resultados de la media de nuestros resultados con respecto al valor preestablecido. Entonces, ahí dicen que la diferencia entre el valor medio y el valor calculado se debe a errores aleatorios. Bueno, el grupo C, el grupo, algunos del grupo 15 al 20 que trabajó con el 0.44, con el ítem C. Profe, una consulta. ¿Hay para informar el valor? Después calculamos el error relativo con respecto al valor que medimos y al valor que nos da como muestra estándar. Lo que pasa es que si ustedes ahí aceptan la hipótesis nula, o sea que no hay diferencias, ese error, digamos, si ustedes calculan la diferencia, esa sí puede calcular ese error que tiene el método, pero esa diferencia se debe a errores aleatorios, no a un error determinado. O sea, con solo aceptar la hipótesis y colocarle eso, digamos, estaría bien la respuesta. O sea, ¿qué valor medio les digo a ustedes? 0.54. 0.54. A ver si está, tendrían que hacer. La media es 0.54, se hacen 0.54 menos 0.42, eso va dividido, para sacar la T calculada, dividido la desviación estándar, ¿cuánto les dio? 0.0983. Bueno, dividido, punto 0.983, y eso va multiplicado por la raíz de 4, 42 dividido, la T calculada les da 2.44, entonces, la diferencia entre 0.42 y 0.54 se deben a errores aleatorios, porque están aceptando la hipótesis nula. O sea, no hay indicio de error determinado, la diferencia se debería a errores aleatorios que son los que siempre están. Porque la... Profe, una pregunta. Sí. ¿Siempre tomamos la misma significación del 95%? A no ser específico el ejercicio. Siempre se trabaja con el 95% de confianza. Bien, gracias. Ahí la pregunta era si podemos calcular el error, y sí, el 0.54 menos 0.42 van a obtener el error absoluto de esa determinación, ¿no? Es lo que estaban preguntando recién. Si calculan el error absoluto como la diferencia entre 0.54, que es lo que midieron, y 0.42, que es el valor preestablecido, tienen una estimación del error de la medida. Pero, claro, mi pregunta era esa, si era necesario calcular ese error, o con solo decir, acepto como el T calculado es menor al T crítico, acepto mi hipótesis nula, y digo que los errores son aleatorios. Claro, o sea, lo que decís es que con un 95% de confianza, las diferencias que estás observando entre el 0.54 que vos leíste y el 0.42, que es el valor esperado, esa diferencia no la podés asignar a errores determinados, la asignas a errores aleatorios. Eso es lo que podés decir. Perfecto, profe, gracias. Bueno, el grupo del 15 al 20, que tenían el ítem C. Nosotros hicimos eso que dijo usted, la diferencia entre el 0.44 y el promedio, que nos dio 0.54, y nos dio el error de 0.1%, pero yo particularmente no sé cómo diferenciar o sacar si es aleatorio o si es determinado. Bueno, eso es lo que justamente cuando vos haces el test de hipótesis, que planteás la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que es lo que vamos a hacer un repaso, porque estos temas ustedes ya lo han visto en estadística, o sea, ahora vamos a hacer un pequeño descanso, y vamos a continuar viendo la parte estadística y ahí vamos a ver cómo la estadística nos ayuda a resolver esto. Si la diferencia entre la media que calcularon, ¿cuánto les dio la media a ustedes? Sí, les da lo mismo, 0.54. Si la diferencia entre 0.54 y 0.44, si esa diferencia se debe a errores aleatorios o a errores determinados. Entonces, ahora lo vamos a ver. ¿Alguien lo tiene hecho? ¿A esto se aceptó o rechazó la hipótesis nula? ¿Del punto C, profe? Sí. Profe, a mí me da que se acepta. Sí. Debe ser que yo me equivoque cuando hice los cálculos, porque a mí me daba distinto. Debe ser que yo me equivoque cuando calcule la media, porque a mí me daba... Bueno, yo acá tengo la T crítica con 3 grados de libertad, es 3,18. Mirándolo en la tabla. Y la T calculada me daba distinto. Entonces, por eso, en una aceptaba y en el otro rechazaba. Entonces, puede ser que hay algún error acá en esto, en los cálculos míos. Entonces, por eso, no ha estado bien seleccionado el ejemplo. Sí. Ahí, por lo que veo, por la media que usted tiene, usted rechazó el valor de 0,68. A ver, yo no lo tengo justo acá desarrollado. No, porque yo hice la media de los 3 primeros valores sin el 0,68 y me da exactamente el valor ese que tiene usted. Tal vez el problema fue justamente ese. A ver, veamos cómo... Le escribimos el... Sí. Veamos, hay que calcular el Q crítico. El Q crítico, en este caso, a verlo calculemos juntos, el Q va a ser igual al valor sospechoso, que es 0,68, menos el valor que tenemos más próximo, que es 0,52, y ese numerador se dividió que es 0,68, menos 0,45. Eso da un Q crítico de... Un Q calculado, perdón. Es... 0,68, menos 0,52, en el numerador da 0,16, y en el denominador tenemos 0,68, menos 0,45, me da un Q calculado de 0,69,5. Y el... ¿Cuánto te da a vos? Exactamente lo mismo, sí. Bueno, y el Q crítico, tenemos que entrar, hay una tablita que tenemos aquí. Creo que es 0,82,9. Sí, 0,82,9 a mí también me da. Sí, 0,82,9. Sí. Sí, está bien calculado. O sea que capaz que yo puse otro número, no sé, capaz que puse otro número y me dio que lo rechace. pero está bien. Pero a lo mejor ese es el problema por el cual rechazó la hipótesis. Claro, puede ser que me dio que... Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle cuando vamos a ver el teórico, pero quería que iniciáramos con un ejercicio como para entrar en tema. Ahí María pregunta en el chat si se hace una prueba de dos colas o de una cola. En este caso en particular se hace una prueba de dos colas porque se usa la prueba de una cola cuando yo veo que hay una tendencia en los resultados. Cuando todos están por encima o todos están por debajo de un valor preestablecido. así que en este caso es una prueba de dos colas. Bueno, si no hay preguntas hasta acá son las seis y cuarto vamos a hacer un recreo de quince minutos a las seis y media nos volvemos a conectar. Perdón, antes que se vayan al recreo me gustaría yo los dejo acá siguen con el teórico decirles que este jueves van a tener teórico y práctico conmigo el tema de calibración la idea es dejarles yo mañana subido el material que vamos a desarrollar el jueves estaría buenísimo si pueden ver el video antes así se aprovecha más la clase es más dinámica ¿sí? ¿alguna duda con eso? la idea es de poder trabajar así en grupos en dividir los grupos entonces está bueno dejarles el material antes para que ustedes ya sea más provechoso en la clase del jueves vamos a ver calibración y vamos a ver la parte teórica y el práctico así que el jueves vuelven conmigo yo ahora los despido que sigan la clase chau chicos chau 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 bueno seis y media reiniciamos así que yo este dejo aquí abierto silencio y a las seis y media empezamos de nuevo